¿Qué pasa si la víctima de violencia de género o sus familiares están pasando una situación de vulnerabilidad? Entonces, se está trabajando de forma permanente con los tres poderes del Estado, y en este caso particularmente con el Poder Ejecutivo, con la Policía, con una serie de capacitaciones muy profundas, de tal manera que haya en todas las comisarías, además de la Comisaría de la Mujer, ahora se está implementando un nuevo programa desde el Ministerio de Gobierno, donde en todas las comisarías va a haber una persona especializada en la temática, porque la temática requiere especialización tanto del que va a recepcionar la denuncia como de la persona que luego lo va a trabajar en el Poder Judicial. Es decir, estamos ante una situación compleja porque la persona que ya está recurriendo está en una situación muy particular y normalmente inclusive tiende a luego retractarse. Entonces, se necesita y se requiere una capacitación. Se insiste en que tiene que ser una denuncia porque tiene que tener el tratamiento como de acción pública, de tal manera que interviene el Poder Judicial y ya la voluntad de la víctima no se tiene en cuenta a los fines de tomar las medidas precautorias para evitar perjuicios mayores. O sea, si yo hago una exposición, queda ahí, y si yo hago una denuncia, esa denuncia hay que elevarla al juzgado de turno. Exactamente, porque nosotros estamos ante la comisión de un delito. Cuando uno expone, expone una situación y hay una sola parte que expone. Entonces, esa parte es como dejar constancia que, en cambio, cuando uno denuncia, denuncia la comisión de un delito o de un hecho que piensa que es un delito y es ahí donde tanto el servicio de la policía como el Poder Judicial deberán darle el contexto pertinente a la situación prevista y penada o no por el código penal, en este caso. También estuvimos viendo el tratamiento mediático que hacemos con los casos de violencia de género y de femicidio. Desde la carrera de comunicación social, cuestionan algunos tratamientos que hacemos desde lo periodístico y no sé, desde el punto de vista del Poder Judicial, si hay el mismo criterio o no, y por ahí usted dice capacitar sobre el tema, sino habría que capacitar también a quienes nos ocupamos de esto, desde el Poder Judicial, digo. Sí, nosotros tenemos en el Poder Judicial, justamente en el Centro de Capacitación Judicial, hace poquito ya dimos una capacitación a los medios de comunicación y vamos a volver a dar relacionadas al tema de igualdad de género y violencia de género, que son dos cosas que se tratan en el mismo ámbito, pero son con miradas diferentes, ¿no es cierto? Nosotros consideramos, nosotros digo, Poder Judicial y la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, que es muy importante la capacitación del comunicador, porque nosotros tenemos que dejar de poner el foco, por ejemplo, en la víctima. Nosotros tenemos que poner el foco en la conducta sancionatoria de la persona que comete el acto de violencia, es decir, esta persona que ha violentado a su familia, a su esposa, a sus hijos, entonces va a tener esta pena, no poner el foco en la víctima, porque si no es que volvemos a, primero volvemos a revictimizar. Segundo, como que estamos haciendo una especie de promoción, entonces hemos tenido casos que fueron muy terribles en la República Argentina, por ejemplo, con el caso de One Data Day, no sé si usted recuerda, que la pareja le prendió fuego, era una persona muy conocida, entonces a partir de ese hecho de One Data Day, luego se hubieron réplicas, inclusive víctimas que terminaron con un resultado muy grave de cuerpo quemado, que el victimario le dijo, ahora te voy a hacer lo de One Data Day. Es decir, hay que tener mucho cuidado cómo se transmite a los fines de transmitir la idea central, no a la violencia, y la persona que comete un acto de violencia contra otro, en este caso estamos hablando de violencia de género, será sancionada de esta manera. Entonces, es una cuestión que todos nos estamos capacitando, porque nosotros desde el Poder Judicial y la Escuela de Capacitación, en la Asociación de Mujeres Juezas, impartimos mucha capacitación a los operadores de la justicia, porque nosotros también necesitamos, y necesitamos urgentemente, sin perjuicio de aclarar que se está capacitando para que el operador de justicia entienda cómo debe tratar un expediente donde hay una amenaza, por ejemplo, de muerte. ¿Qué entendemos por operador de justicia? Por operador de justicia entendemos todos los que trabajan en el Poder Judicial y todos los que son auxiliares de la justicia. En este caso, también la policía, también el asistente social, también el maestro que advierte, advierte que hay un niño que viene golpeado, o advierte que hay un niño que está abusado, o una niña, o una maestra que ve que su alumna mayor está golpeada. Tiene que estar capacitada a hacer la denuncia correspondiente. Vuelvo a recargar, como lo dije en otra entrevista, la denuncia puede ser anónima. Entonces, todos en la comunidad debemos comprometernos y colaborar con esto. Es decir, el juez de paz, todos los juzgados de paz de la provincia, que tenemos ahora 76 municipios con juzgados de paz, tienen y deben tomar la denuncia, independientemente a que luego se remita al juez competente. Y deben tomar las medidas urgentes del caso, como las medidas de no acercamiento, de protección de personas, con la medida para preservar la vida y la seguridad, tanto de la víctima como su entorno familiar. Y el otro día me aclaró la abogada que entrevistamos por este tema, que la figura del femicidio no existe como tal en el Código Penal, y todos estábamos convencidos de que es así. En realidad lo que se creó fue la figura del femicidio, pero no tiene una pena específica todavía, que se está trabajando para ver cuál va a ser la pena diferenciada de lo que son los homicidios agravados. La figura del femicidio se crea, ¿no es cierto?, y se establece que en la Ley de Protección Integral contra la Mujer, los distintos tipos de violencia, una de ellas, la que termina la más grave, que termina con resultado de muerte, por el hecho de ser mujer. ¿Cuál es la diferencia del homicidio agravado, por ejemplo, por robo o cualquier otra? Es que la persona es cosificada por el hecho de ser mujer. Y si hubiese sido género masculino, estamos hablando de género, ¿no es cierto?, femenino, masculino, género masculino, no lo hubiese matado, no lo hubiese pegado, no lo hubiese violado o secuestrado. Entonces, ¿qué involucra la figura del femicidio? Que no tenga una pena específica no significa que no esté creada. Ajá, o sea, figura, pero... Pero no tiene una pena específica todavía porque se está trabajando legislativamente a ver cuál de los agravantes incluiría la figura del femicidio, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la pena? Entonces, actualmente se la incluye dentro de los homicidios agravados, ¿no es cierto? Pero tiene una particularidad, hay otros homicidios agravados que no necesariamente van a ser femicidios. Es decir, el femicidio es aquel que se comete contra una persona que por ser género femenino tiene resultado muerte. Hay varias opiniones que dicen que todavía, a pesar de que se está trabajando, el Poder Judicial, no solo el Provincial, el Poder Judicial Nacional y de cualquier provincia, está todavía atravesado por el patriarcado. Sí, yo pienso que es así, porque nosotros tenemos una cultura patriarcal que viene desde que se creó nuestro país. Nosotros no vamos a revertir de un día para el otro. Eso se ve con varias miradas. Por ejemplo, la provincia de Misiones es una provincia típica porque los cargos, como por ejemplo ministros del Superior Tribunal, los cargos de Cámara, que son los cargos más altos, están cubiertos por varias mujeres. Hay otras provincias donde se nota paradójicamente como a mayor cargo, menor cantidad de mujeres. Es decir, todas las hormiguitas... La Suprema Corte de Justicia queda una sola. Bueno, es el ejemplo. Bueno, Misiones es una provincia súper innovadora porque nosotros tenemos mayoría de mujeres en el Superior, pero hay varios superiores tribunales de justicia. Inclusive, ahora, una de las grandes discusiones fue por qué al fallecer la doctora Carmen Argibay en la Corte no se puso otra mujer. Nuestra provincia con la ley de paridad, por ejemplo, ahora para las elecciones, también es absolutamente innovadora. Y en varios lugares a nosotros nos dicen, bueno, ¿es necesario dictar una ley para que la mujer llegue a ocupar ese lugar? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí porque ese proceso histórico debe cambiar. Y para que una mujer llegue a cubrir un cargo importante, tiene que estar 10 o 15 años antes preparada y capacitándose para poder dar y cumplir con la obligación que le demanda tener un cargo importante, ¿no es cierto? Fíjese que ahora la Organización Mundial de Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas, la semana pasada, han determinado que uno de los proyectos para dentro de 20 años es que aumentar el porcentaje de CEOs, o sea, de las personas más importantes, que administran las empresas más importantes del mundo, en representación de las mujeres. ¿Cuánto usted cree que representan a las mujeres del mundo los cargos más importantes, de las empresas más importantes del mundo? 5 por ciento. Y salarialmente las mujeres en este momento a nivel mundial tienen entre un 25 y un 30 por ciento menos de poder adquisitivo que los hombres. Entonces eso también se refleja en el poder judicial. Y tiene que ver con la capacitación y tiene que ver con los roles que cumplen. A su vez también se representa eso en el dictado de sentencia. Eso le iba a preguntar. En el dictado de sentencia, porque uno no puede abstraerse y ser un pensamiento partido a la mitad, decir, bueno, en esto voy a tener una ideología de igualdad de género y en esto no, voy a dictar una sentencia. Entonces, por eso estamos capacitándonos todos en forma permanente, porque nosotros tenemos que ver, dar una mirada de género al momento de dictar una sentencia. Todos los jueces debemos estar preparados para identificar si hay una inequidad, digamos, en un expediente que tenga que ver con el género. Por ejemplo, un despido en causado, por ejemplo, un concurso para cubrir cargo en Salta Currió de colectiveros. Es decir, todo eso tiene que ser mirado con una mirada de género. Entonces, si uno ve que tiene un trabajador que no puede venir a trabajar porque tiene que ir al hospital a cuidar a su hijo, entonces tiene que advertir y ver cuál es el entorno familiar, cómo se haría de otra manera, si ese despido fue realmente justificado o no. Y bueno, y eso se agrava cuando hablamos de violencia de género. Más allá de la opinión del juez al momento de dictar sentencia, que también hay mucho cuestionamiento, que hay juezas mujeres que todavía tienen la mentalidad del patriarcado. Sí, todo, hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Es muy difícil revertir algo con lo que nos criamos. Uno se crió exactamente. Yo, por mi edad, me he criado en un ambiente totalmente machista. O sea, los chistes, la cosa cotidiana. Es un proceso cultural que se va revirtiendo en todos los aspectos de la vida. Y empieza con la educación y empieza en la escuela. O sea, en aceptarle al otro como un igual. Y en la colaboración del uno con el otro. Porque cuando uno habla de roles, al pasar esos roles al tiempo, si una persona se dedica únicamente a cumplir un rol que no le permite capacitarse, que no le permite realmente desarrollarse laboralmente y familiarmente, entonces siempre va a haber una inequidad, una desigualdad para que sea de fácil entendimiento. Si ambos padres se dedican a la educación de los hijos, si ambos padres al transporte de los hijos, alimentarlos económicamente, al cuidado, a cocinar, entonces seguramente que dentro de 10 años vamos a tener una sociedad más igualitaria. Ahora, si ese rol está asignado únicamente al género femenino, indudablemente si tiene que estudiar después, en altas horas de la madrugada, o no puede ir a los cursados universitarios, o no puede hacer los posgrados, jamás va a tener la cantidad de puntaje que necesita para, por ejemplo, en un concurso para juez, hay una parte que te piden capacitación, posgrados, experiencias, libros, publicaciones periodísticas, entonces se nota, pero diametralmente, los 10 años que ocupó el género femenino para el rol materno, que además en la mayoría de los casos es natural, no se puede desurrogar, hay otros que sí, pero en la mayoría de los casos no, entonces esa mujer al momento de concursar debe tener la igualdad de posibilidades que el hombre, y si no la tiene, entonces tenemos que revertir eso. También, por ejemplo, hay roles que son asignados a las mujeres, juzgados civiles, juzgados de familia, ahora, en la mayoría de los tribunales penales del país y del mundo, son jueces hombres, y eso se ve en el Consejo de la Magistratura de la Nación, se ve en los consejos provinciales, la poca cantidad de mujeres que cumplen el rol de juez, o jueza, como le gustaría llamarlo, de acuerdo al fuero. Bueno, pasa lo mismo en los estamentos de gobierno, o sea, hay participación de la mujer, pero están el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Acción Social, están en toda la parte social y sensible del gobierno. Claro, sí, sí. Creo que acá pasa lo mismo, y bueno, creo que nos falta todavía mucho y tenemos que seguir trabajando. Pero hay que rescatar lo mucho que se ha hecho y lo que se está haciendo. No, por supuesto, o sea, lo que se está haciendo, pero todavía nos falta y el mensaje sería no aflojemos. Sí, yo creo que el mensaje sería que todos tenemos que hacer algo. Y el hacer algo es tratar al otro, sea el género que sea, como un igual. Y ya no permitir las situaciones de violencia. Entonces, yo creo que tanto así como los gobiernos es el pueblo el que le sostiene el mandato, yo creo que a una persona es la sociedad en la que vive, que nos diferencia de los otros animales, vivir en sociedad la que le debe marcar el paso de no la violencia. Yo creo que si socialmente nosotros condenamos a las personas que son violentas va a ser mucho más rápido el cambio. Y también con respecto a la igualdad de oportunidades.